Música Hoy prepararemos un tradicional y muy italiano queso tipo parmesano. Vamos a necesitar calentar dos galones de leche. Es mejor calentarlo despacio a fuego lento. La dejamos alcanzar 30 grados centígrados. Música Recuerda mover constantemente para que la leche no se sobrecaliente ni se derrame. Demasiado calor mataría nuestras bacterias que hacen queso. Cuando llegue a 30 grados le agregaremos el cultivo y la lipasa diluida en agua. Recuerda que la tienes que haber dejado remojando 20 minutos en agua fría antes. Música Tapamos y dejamos reposar por 45 minutos. Música Asegúrate de que siga cerca de los 30 grados centígrados y agrega el cuajo. Para incorporarlo mueve la mezcla suavemente durante un minuto. El queso parmesano tiene denominación de origen. Se llama originalmente parmigiano rollano. Espero estar pronunciando bien eso. Y la técnica para hacerlo nació en la región de Emilia Romana, en Italia. Igual que el queso feta, solo el queso de esa región es realmente el queso parmesano. Este queso obtuvo su nombre porque esa región estaba protegida por los diócesis de Parma. Después de una hora la leche debe haber cuajado. Música Con un nuevo batidor cortamos los cuajos usando movimientos suaves. No deben quedar pedazos grandes. Mientras tanto subimos la temperatura a 38 grados centígrados. Esto aumentará la acidez de la leche. Durante 25 minutos no dejes de batirlo para que los cuajos no se peguen al fondo. Música Volvemos a solucionar la leche. Subimos la temperatura hasta los 52 grados centígrados y apagamos el fuego. Música 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 Eliminando el exceso de suero para que sea más fácil colarlo, como siempre usaremos manta de cielo y un colador. Música 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 Luego hay que pasarlo al molde para quesos. Este vamos a usar bastante peso sobre él. Asegúrate de que tu molde sea de un material resistente. Música 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 Compacta y distribuye muy bien los cuajos antes de aplicar el peso para que el queso quede firme. Música Envuélvelo bien, si quedan partes descubiertas se van a pegar al molde. Música Música Para añadirle peso puedes usar cualquier cosa que tengas a la mano. Comenzaremos con 2 kilos y medio durante 15 minutos. Música Para que el prensado quede uniforme hay que voltear el queso. Música Música Ahora aumentaremos el peso y el tiempo de espera a 4 kilos y medio durante media hora. Música Música Lo sacamos, lo volteamos y lo ponemos más peso. Espero que no te hayas cansado porque todavía sobra camino. Música Música Armamos todo de nuevo. Por suerte tengo muchos libros de cocina en casa. Recuerden equilibrar bien su pila de peso para evitarse un desastre. Ahora serán 7 kilos y esto ya parece un yenga. Lo dejaremos ahí 2 horas. Música Como lo habrán notado, el parmesano requiere mucho tiempo y paciencia para valer la pena el resultado. Música Música Ya se ve que va quedando más firme. Esta será la última vez que lo volteamos. Y le vamos a aplicar 9 kilos y dejarlos 12 horas. Música Música Pasada las 12 horas debe de estar listo. Además de ser sabroso, el queso parmesano resultó ser muy buen ejercicio. Música Ahora podemos ver como ha cambiado nuestro queso. Ya tiene su característico color amarillo y se endureció por completo. Nada que ver con los cuajos originales. Música Prepararemos una salmuera disolviendo 50 gramos de sal en 2 litros de agua tibia. Música Música Sumergiremos el queso en la salmuera. Música El queso debe de estar completamente sumergido. Si es necesario, ponle peso encima para hundirlo. Pero asegúrate de que el contrapeso no le impide el paso de la salmuera. Buscamos un lugar fresco y lo dejamos reposar ahí durante 8 horas. Los recomiendo cubrir el contenedor para evitar que le caigan insectos o basuritas. Música Música Música